Para que no pienses que aún te quiero Si notas que tiendo, quédate tranquila Puede ser la hora, puede ser el día No habrá reproches, no habrá culpables Tú siempre dijiste que yo tengo placer Llevas a mi voz No te preocupes, cada quien sigue por su camino Llevas a mi voz Como si nada entiende a nosotros una palabra Llevas a mi voz y nada más Ni para bien, ni para mal Si pasa el tiempo y nos encontramos No lo pienses mucho, cuéntame tus pasos Y si la mirada no te salga un brillo No preguntes nada, puede ser un lío No habrá reproches, no habrá culpables Tú siempre dijiste que yo tengo placer Llevas a mi voz No te preocupes, cada quien sigue por su camino Llevas a mi voz Como si nada entiende a nosotros una palabra Llevas a mi voz No te preocupes, cada quien sigue por su camino Llevas a mi voz Llevas a mi voz Llevas a mi voz Como si nada, entre nosotros, una palabra No te preocupes, cada quien sigue en su camino Como si nada, entre nosotros, una palabra